El curso de Sanación Creo que el libro de ejercicios del curso nos da un buen contexto acerca de la sanación. En un punto del curso, Jesús habla del mundo que creemos que vemos como una alucinación Y eso nos empieza a dar un contexto acerca de qué es la sanación Porque una alucinación es ver algo que no está ahí Y Él nos está enseñando que estamos percibiendo el pasado cuando vemos el mundo Y que esta percepción viene de nuestros pensamientos Y también que nuestros pensamientos no son diferentes al mundo que percibimos Entonces podríamos decir que cuando estás viendo al mundo, estás viendo pensamientos de ataque Es como una película de pensamientos de ataque Y puedes empezar a ver que la única manera en que puedes sanar Es no identificarte con ninguno de esos pensamientos de ataque Algunas veces cuando Lisa ha estado aquí en la casa Le dice David, esto parece como un protector de pantalla Todos estamos familiarizados con el concepto de protector de pantalla de las computadoras El protector de pantalla es siempre algo agradable a la vista, relajante Y que está hecho para proteger la pantalla Y que sea algo agradable a la vista Y agradable a la vista, ya lo dije Y realmente ese es el objetivo de un protector de pantalla Es que puedes mirar el protector de pantalla pero no vivas dentro del protector de pantalla Y entonces el protector de pantalla está ahí para que veas el protector de pantalla Pero que no eres ese protector de pantalla No es como para tener una interacción con él Ni para preocuparte acerca de eso Y entonces el problema del ego Es realmente creer que estás dentro del screensaver Y podrías ver qué limitante sería darte cuenta que toda tu vida está dentro del protector de pantalla Y nos han dicho que este estado celestial no tiene nada que ver con este mundo Que este mundo es un velo que nos oculta la presencia del amor, la luz Podríamos decir que es un velo de distracciones Entonces ahorita que estaba escuchando los temas que surgieron en los grupos esta mañana Podemos darnos cuenta que cada uno de esos temas está basado en la creencia de que estás dentro del protector de pantalla Y así de poderosos son los pensamientos Tus pensamientos te dicen quién eres y qué eres Incluso los pensamientos te dicen dónde estás Pero ninguno de estos pensamientos te puede realmente decir esas cosas Pero ninguno de estos pensamientos te pueden decir nada de eso Porque nuestra verdadera creación es una creación de Dios Dios nos dio el quién El Cristo o el Hijo de Dios Y todos estos pensamientos están tratando de guiarnos en una dirección diferente Entonces cuando Jesús nos está llamando a salir de este mundo Él les dice no le des ninguna validez a ninguno de estos pensamientos del ego Y cuando surge el miedo El miedo no tiene nada que ver con lo que parece ser Porque el ego aún le va a tratar de decir a tu mente a qué tener miedo Por ejemplo, miedo a perder un amigo o una relación O miedo acerca de cuestiones de salud del cuerpo O preocupaciones ambientales O preocupaciones acerca de tu profesión o tu trabajo Pero se nos ha dicho que el miedo no tiene nada que ver con ninguna de estas cosas En la lección 13, nos dice un mundo sin significado engendra temor Jesús nos dice que el mundo se sienten separados Tienen miedos de no tener significado Y esto es lo que enfrentas cuando entras profundamente a la meditación Aún cuando puedas entrar abajo de estas oleadas de pensamientos superficiales Hay un miedo a dejar el significado del mundo Porque el ego te dice entonces tú no serías nada Con toda seguridad tú no serías nada Y aún así el Espíritu Santo nos está pidiendo que confiemos en esta entrada hacia la interior Entonces es la única manera de descubrir que lo que nosotros somos es el significado Jesús te dice tú eres la meta que el mundo está buscando Queriendo decir que nuestra verdadera identidad es la meta de lo que el mundo está buscando Algunas veces las personas sienten la guía o una intuición de algunos pasos que dar Y estos pasos no tenemos por qué tener temor de ellos El temor es hacia dónde nos están llevando ¿A dónde me están conduciendo? Y por eso hay algo de miedo con relación a los pasos Y para hablar acerca de este tema del control Si sigues los pasos del Espíritu te vas a dar cuenta que no hay control en este mundo Y que todas las responsabilidades personales involucran el control El ego hizo todas estas responsabilidades personales como una defensa contra la verdad Y muchos de los temas hablan acerca del control Y del miedo a dejar el control Del deseo de dejar el control Uno de los miedos de dejar el control es de no ser funcional Todas las responsabilidades en este mundo están hechas para mantenerte como un ser funcional Entonces hay mucho refuerzo en esto de ser productivo y un ser funcional Y en mis viajes durante muchos años alrededor del mundo he conocido amigos que han tenido experiencias místicas Kirsten llega ahorita a mi mente Ella estuvo el año pasado aquí así es que la voy a usar como un ejemplo Una vez estábamos en Colombia en un lugar donde cultivan el café Y durante todo el día Y durante todo el día ella apenas podía caminar Si la hubiéramos dejado sola ella hubiera estado tambaleándose y caminando en círculos por todo el lugar Entonces literalmente todo el día tuve que estar sosteniendo su mano como estar sosteniendo la mano de un niño Después cuando fuimos a un lugar ella veía el menú y no lo podía leer Cuando entras en este estado profundo místico no puedes contestar preguntas simples Como sobre qué debo comer o dónde debo ir Porque la experiencia mística trasciende la experiencia humana completamente No hay un sentido de tomar decisiones en un estado místico No hay un sentido de tomar decisiones en un estado místico No hay un sentido de tomar decisiones en un estado místico Es solo un profundo estado nada más de ser Una vez estábamos visitando a un amigo y nos prepararon una comida Y cuando Kirsten estaba levantando su sándwich para llevarlo a la boca Entró en un estado místico y nos dimos cuenta que nada más se quedaba ahí con el sándwich Como si nunca hubiera visto un sándwich antes No sabía para qué era el sándwich No tenía tampoco un sentido de que el sándwich estaba en el plato Ningún concepto de la boca O de poner el sándwich dentro de la boca Ningún concepto de los dientes o de morder O de masticar Todo eso son memorias pasadas Ella solo se quedó mirando al sándwich por mucho tiempo Y finalmente lentamente lo puso de nuevo en el plato Porque no sabía para qué era Y estas situaciones pasaron muchas veces, varias veces Ella estaba en nuestro monasterio tomando una taza de té caliente Y entró en una experiencia mística Y lo más que pudo hacer fue poner el té en su regazo Y nada más confiar en que no se le iba a caer y que iba a estar bien Hablé con ella hace unos días y me dijo que iba a ir en un tour Hablé con ella hace unos días y me dijo que iba a ir en un tour Ya había estado en nuestra casa de paz por varias semanas Y sintió que no estaba tomando ninguna decisión Y empezó a preguntar, ¿cómo va a pasar esto cuando empiezo a viajar y me quedo en las casas de las personas? Porque las personas le van a hacer preguntas, ¿quieres comer? ¿qué te gustaría comer? Y estaba sintiéndose cada vez más incapaz de tomar decisiones Y nuestra amiga Ricky estaba viajando con ella Y Ricky me llamaba algunas veces y me decía, yo no sé cómo hacer esto Es muy difícil para mí estar con una persona que no puede tomar decisiones Entonces tuvo que practicar el orar y escuchar muy profundamente Casi como una madre que está atendiendo a un niño muy pequeño Siendo muy intuitiva Y a través de esta oración ella aprendió no hacer preguntas a Kirsten Porque cuando le hacía a Kirsten aún la pregunta más simple Kirsten would just look at her like, ¿qué estás haciendo? Kirsten nada más se le quedaba viendo, ¿qué estás haciendo? Aún con las preguntas más básicas alrededor de alimentos o de cualquier cosa Ella aprendió a confiar en el Espíritu y a escuchar Y a seguir la guía Entonces le decía a Kirsten, aquí está tu bebida Y Kirsten nada más la tomaba Así como lo hacen los niños Le pones la bebida en frente de ellos Y ellos toman Pero a un bebé no le preguntarías, ¿quieres jugo de naranja o leche? Entonces se dan cuenta como cada lección que aprendemos es acerca de aprender a cómo orar Y simplemente aceptar lo que se nos da En realidad en eso no hay preguntas Si puedes orar, escuchar y seguir Todo en tu despertar se te va a dar sin esfuerzo Hablé con Kirsten ayer y está en un tour en Florida Y fue a un grupo donde las personas estaban hablando acerca de muchas cosas Y ella nada más observaba el grupo Y ella nada más observaba el grupo Porque es un sentido nada más de estar observando Y después cuando ella empezó a hablar, habló durante una hora y media sin parar Es cuando ella empezó a hablar, habló durante una hora y media sin parar Todo fue involuntario, no fue una decisión acerca de si hablar o no Tampoco había una decisión acerca de qué hablar Todo vino de manera involuntaria y sin esfuerzo Y a eso es a lo que te está llevando tu viaje espiritual Cuando realmente sueltas y le permites a Dios Estás soltando todos los pensamientos acerca de este mundo Todos esos pensamientos que te preocupaban Todos esos pensamientos que parecían tan prácticos y tan importantes Todos esos pensamientos que parecían tan prácticos y tan importantes Nos muestran el Espíritu que son absolutamente nada Ni un solo pensamiento acerca de este mundo Ni un solo pensamiento acerca de este mundo significa nada Sería como sentarte en tu computadora y ver el protector de pantalla Y esperar que ese protector de pantalla te diga quién eres tú O preocupar de qué estará pasando en el protector de pantalla Algunos de nosotros podemos observar los protectores de pantalla Pero rara vez peleamos con nuestros protectores de pantalla De hecho, no conozco a ninguna sola persona que haya peleado con un protector de pantalla Que tú le preguntaras, ¿cómo está tu día? Ay, mi protector de pantalla me está volviendo loco Porque no estamos esperando que venga un significado de protector de pantalla Pero de nuevo, todo este mundo es un protector de pantalla No deberías permitir que el mundo te moleste porque no tiene ningún poder sobre ti Por eso Jesús dice, es con tus pensamientos con los que tienes que trabajar Todos los pensamientos nada más están apegados a estos pensamientos del ego Ni siquiera son problemas reales Pero si creemos la realidad de estos pensamientos Vamos a reaccionar Entonces, el ego es un sistema de creencias Y él hizo sus propios pensamientos Y estos pensamientos no tienen nada que ver con Dios Y este mundo que percibimos es el mundo del ego Es muy temporal y cambiante Siempre está fluctuando Nada que ver con el cielo Nada que ver con Dios Dios no tiene nada que ver con la creación de la percepción Porque la percepción no puede ser creada Es una invención Es una fabricación Es una fantasía Y por eso es irreal No tiene una fuente Entonces, por eso puedes darte cuenta que importante es observar la mente Y tener la voluntad de dejar de soltar cualquier cosa que tú valores en este mundo Algunos de ustedes conocen los evangelios de la Biblia Mateo, Marcos, Lucas y John Hay un evangelio oculto llamado el evangelio de Tomás Y si tienes oportunidad de leer el evangelio de Tomás, hazlo Y si tienes oportunidad de leer el evangelio de Tomás, hazlo Y por pequeños quiero decir palabras Porque todas las enseñanzas eran enormes en contenido Por ejemplo, en el sermón de las montañas dice la Biblia Dos palabras No juzgues Y estas han sido las palabras más difíciles de practicar en este mundo Y en el evangelio de Tomás, Jesús nos dio otras dos palabras Be passers by Be Be what? Passers by Passers by It's a very unusual English word, so I don't know what it is in Spanish Deja lo pasar Yeah Yeah, be one who passes by No, como que dejar pasar todo sin preocuparte Yeah, yeah And it fits really good with judge not Y esa palabra encaja, esa enseñanza encaja muy bien con el de no juzgar Yeah In fact, those four words, I would say, are the best expression of all of Jesus' teachings Esas cuatro palabras son la mejor expresión de todas las enseñanzas de Jesús Judge not No juzgar Be passers by Deja que pase todo Y Jesús nos enseña esto en la lección 128 Y Jesús nos enseña esto en la lección 128 Y Jesús nos enseña esto en la lección 128 Él dice, el único valor que se le debe dar a este mundo Es that you pass it by Es dejarlo pasar Él dice eso muchas veces en el curso Yeah So, even as you progress on this inward journey Entonces, conforme tu progresas en este viaje interior Y el ego está ahí tratando de aferrarse Ya sea a una persona, a un lugar, a un libro A un clima Cualquier cosa de este mundo Cuando escuchas esa voz que dice, bonito, esto es bonito Ese es el ego Tratando de aferrarse a algo de este mundo Tratando de que está bien el que permanezcas en ese protector de pantalla Pero de esto siempre surge un sentimiento de control Un sentido de confusión E incluso de duda Porque tú no fuiste creado para vivir en un protector de pantalla Nuestra identidad es tan gloriosa y santa Nuestra identidad es tan gloriosa y santa Él nos dice, el mundo nunca te va a contener Él nos dice, el mundo nunca te va a contener Hay una lección que dice, el mundo que veo no tiene nada que yo desee Uno de los temas que surgieron de trabajar en un trabajo contra vivir de la Divina Providencia Y el Espíritu Santo siempre es muy práctico Entonces si el ego te mete en problemas, digamos deudas o problemas financieros El Espíritu Santo te va a sacar de esos problemas No hay nada correcto o incorrecto con relación a trabajar La pregunta real es, ¿para qué es? Y si hay deudas o cosas que tú prometiste Entonces quizás vas a tener que trabajar para obtener dinero Pero esto no es lo importante Porque el Espíritu Santo quiere que tú veas que Dios es el proveedor de todo Cuando hablé con Kirsten por teléfono, ella habló acerca de la reunión Y ella dijo, tengo tanto amor en mi corazón All I want to tell everyone about is how loved they are That's really the only thing that she can talk about now is how loved you are, how completely loved you are How taken care of you are, everything is taken care of To relax because everything that you seem to need will be given to you There is no reason for any concern about lack No hay ninguna razón para preocuparse con nada relacionado con la escasez Y eso es lo que la Divina Providencia nos enseña Que nunca hubo una causa para preocuparnos It was just crazy beliefs and crazy thoughts that were stirring up all this emotion A couple weeks ago, Kirsten called me on the phone Because she still had some concern Because she still had some concern And she said, I really have to get clear on this responsibility idea Me dijo, tengo que tener muy clara esta idea acerca de la responsabilidad She said, to me, I still believe that I am responsible for your happiness Para mí, dice, yo todavía creo que yo soy responsable de tu felicidad I said, my happiness? Y le dije, mi felicidad? You really believe that? ¿Tú realmente lo crees eso? She said, there's something in there where I just have this concern That you must be happy And I must be sure that you're happy Es que dentro de mí está esta creencia de que tú debes de ser feliz Y que yo debo asegurarme de que seas feliz Y le dije, oh, I do not want you to have that concern Y le dije, yo no quiero que tú te preocupes por eso Porque si esa es tu preocupación, siempre vas a estar preocupada Y le dije, tú solamente tienes una responsabilidad Y le dije, tú solamente tienes una responsabilidad Y esa es elevarte Como un ave Eso es todo lo que necesitaba escuchar Y después diez minutos más tarde, vi que ella publicó eso en Facebook Mi única responsabilidad es elevarme Porque le dije, esas experiencias místicas que estás teniendo Porque le dije, esas experiencias místicas que estás teniendo Son todo Y nada es comparable con eso Y nada es comparable con eso Le estás dando permiso a ti misma de dejar este mundo Y ella dijo, sí, me doy cuenta de eso Porque algunas veces todavía pienso acerca de las personas O incluso del ministerio O incluso de compartir el mensaje Y le dije, no, tienes que soltar todo eso Tu única responsabilidad es elevarte Y en camas, acaban de repintar un letrero que está enfrente del centro metafísico Y dice, deja ir Y después de la palabra ir, está la palabra de, que quiere decir deja a Dios Es que en inglés es go, es ir y God es Dios Y es el mismo mensaje La única manera que podemos liberar cualquier cosa Es entregar nuestra mente completamente a Dios Pero mientras queramos vivir en el protector de pantalla Es como decirle a Dios, bueno ahí espérame tantito Tengo cosas importantes que hacer Pero la verdad es que no hay cosas importantes que hacer Solo el ego te va a engañar con respecto a eso Eso es lo que yo he experimentado con la Casa de Milagros Esto es como una danza Una danza involuntaria Y solo el ego tratará de hacerla parecer algo más Es como un pensamiento de duda ¿Quién está cuidando la mesa del café? ¿Quién está limpiando la alberca? ¿Quién está limpiando las fuentes? Es el infierno si tratas de vivir de esa manera Con un sentido de preocupación y responsabilidad personal Mi experiencia de los milagros es que se nos dan libremente Cuando he viajado a otros países Cuando he viajado a otros países ni siquiera me gusta ver los horarios Porque no quiero pensar acerca de personas o aviones o situaciones Eso no es divertido Es más feliz permanecer presente Y observar Y estar sostenido Eso es lo que significa elevarse Es como decir, estoy seguro Y no necesito pensar en el mundo Y amo aceptar lo que se me presenta Así como cuando Ricky le presenta a Kirsten la bebida Es algo que es dado No te lo cuestionas Y se requiere práctica para vivir en esa fe Y se requiere práctica para vivir en esa fe La vida está hecha para ser así de fácil Porque nuestro Creador es un Creador muy amoroso Y no tenemos que tener preocupaciones o dudas Y no tenemos que tener preocupaciones o dudas Gracias por ver el vídeo Y no tenemos que tener preocupaciones El Pintáuelle a los Ellos Porque tu colegas Que quierasernkom